Domingo compro unas parcelas de un ranchito abandonado Con una alma que tal verde que no se pone el ganado Pero no se daba cuenta que alguien lo había traicionado Un avioneta volaba sobre el cañón de la rosa Eran vuelos de rotina, sabe como anda la cosa Desde el cielo devisaron las parcelas de Mendoza Desde que ya era muy tarde cuando la siembra tiraron Por eso inmediatamente a Pacheca regresaron Y un helicóptero verde otro día le mataron La policía federal al ver solan las parcelas Cerraron todos los puentes, caminos y carreteras Cortaron todas las doces y el pueblo quedó en tiniebl Las torturas en su cuerpo nunca jamás se me olvidan La tabla, el agua y la pila son de las más conocidas Chile, polvo y minerales te arrebataban la vida La conferencia mató al hombre Dice un refrán muy sincero Por eso amigo Mendoza Un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas Cuando compró esos terrenos Mendoza Mendoza